Bien, ya que tenemos ahora las dos fracciones lo que vamos a proceder es a sumarlas, por lo tanto vamos a aplicar lo siguiente, aquí nos quedaría menos seno de x que multiplica al coseno de x más 1 y todo esto elevado al cuadrado y en este lado tendríamos a seno de x que está siendo multiplicado por coseno de x menos 2 coseno de x más 1 de esta manera. Por lo tanto lo que nos quedaría aquí abajo sería lo siguiente, aquí tendríamos coseno de x menos 2 por coseno de x más 1 y todo esto elevado al cubo. Bien, ahora lo que podemos hacer nosotros sería factorizar por ejemplo al seno de x y a coseno de x más 1 puesto que son nuestro factor común en estos dos términos. Entonces vamos a factorizar y aquí nos quedaría menos seno de x, ponemos menos seno de x por el coseno de x más 1 de esta manera, por lo tanto aquí nada más nos quedaría coseno de x más 1 en este lado y del otro lado nos quedaría nada más para que nos quede aquí el seno de x positivo tendríamos que multiplicarlo por un negativo, ya, entonces aquí tendríamos que poner menos coseno de x menos 2 de esta manera. Ahora, aquí abajo nos quedaría lo siguiente, coseno de x menos 2 por coseno de x más 1 al cubo, pero eso lo puedo dejar expresado de la siguiente manera. Vamos a poner aquí coseno de x menos 2 y por este lado ponemos coseno de x más 1 por coseno de x más 1 y todo esto elevado al cuadrado. ¿Para qué hacemos esto? Hacemos esto para que se observe fácilmente cómo nosotros podemos eliminar este coseno de x más 1 con este coseno de x más 1 y entonces nada más nos centraríamos en lo que nos está quedando en la parte de arriba, es decir, aquí tendríamos menos seno de x, aquí quedaría coseno de x más 1, menos por más sería menos coseno de x y menos por menos también aquí nos daría más y esto sería 2, de esta forma. Acá abajo nada más nos quedaría coseno de x menos 2 por el coseno de x más 1, de esta forma. Ahora, menos seno de x, vemos nosotros que coseno de x con menos coseno de x también lo podemos eliminar, es decir, esto si hacemos la suma y resta nos va a dar 0 y nada más nos quedaría 1 más 2, que esto es 3. Ponemos aquí a 3 y aquí abajo vamos a colocar a coseno de x, aquí nos falta el cuadrado, ponemos cuadrado, coseno de x menos 2 por este binomio que está al cuadrado, que si nosotros lo resolvemos eso sería coseno cuadrado de x más 2 veces coseno de x más 1, es decir, es un trinomio que está al cuadrado perfecto, es decir, es un trinomio que está al cuadrado perfecto que lo estamos desarrollando. Por lo tanto, el valor de esta derivada sería igual a menos 3, o sea, este 3 que multiplica menos seno de x, esto nos daría menos 3 seno de x y todo esto dividido por el coseno de x menos 2 coseno cuadrado de x más 2 coseno de x más 1. Listo, con esto tenemos prácticamente el problema resuelto, que si se dan cuenta, esto que tenemos aquí es justamente la integral que hicimos. Entonces podemos comprobar fácilmente que estamos en lo cierto.